Y es que con TTT te tendré adentro Y es que con TTT te destruí tus textos Y es que con TTT hablas tu el talento Y es que con Triple T mastico MC Alto de tus garrabatos, mato a ratos tontos sin talento Yo un titán con tinta tengo tanto talento Y te tengo tarareando como tonto pronto entiende Yo tengo tatapito en mi Tu no tienes y tendrás, ni en tu futuro estarás Ni tu tarada tropa aporta tanto como yo, yo, yo Mi tribu contra tu tropa tiene victoria y punto Calle el estruendo, truenan los truenos puto Habla tu, hablo yo, calle tu, tengo flow Para ti tontelo tengo trampas en tarima Hoy con TTT te tendré tonto tarareando todo el día Se te nota a ti tan pronto, tu ancestro estaba tarado Por lo tanto desde tiempo te encuentras atado Con duelo tengo tanto y tanta tinta y tanto puto talento Que no tendrás testículos, así que tonto atente Frenate estúpido, te truenos Y es que con TTT te tendré atento Y es que con TTT te instruí tus textos Y es que con TTT te hablas tu el talento Y es que con TTT te mastico MC Y es que con TTT te tendré atento Y es que con TTT te instruí tus textos Y es que con TTT te hablas tu el talento Y es que con TTT te mastico MC Tantos traumas en tu mente, supérete con tu entiende Mil letras inéditas están tan tan impresionantes Fuerte como todo estilo, tiran los aureos Arrastro a mis nefastos como monstruos, me los trago Grábate esto tonto, tatúatelo en la mente Y en los zapatos me tocas con tu coeficiente Te falta tanto a ti para estar en mi talla Busca este combate y al santantro no me tiras Si no das batalla te aterro al minuto, basta Franco tirador de esparta aplastando a tus mastas Soy Santrunks, el valiente del futuro Yo estoy tiritero, yo estoy tiritero del planeta entero Entre dientes tengo secretos de hace tiempo Aplazo a las retas con las patas entre el fototempo Tú lento como tortuga, mi puesto no tumbas Como catapulta te aviento a cuadrar tu tumba Y es que con T, 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 te tendré adentro Y es que con T, 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 destruí tu sexo Y es que con T, 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 hablas fuerte a lento Y es que con triple D, más 5 MCs Y es que con T, 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 te tendré adentro Y es que con T, T, destruí tu sexo Y es que con T, 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 hablas fuerte a lento Y es que con triple D, más 5 MCs Tres minutos y tanto el tiempo de este track Más de 30 estúpidos que sé que gritarán Esto castrará mi ramas ticket de ustedes Tener mi talento, la meta de extraterrestres En tienda no encuentras mis artículos, ya basta Mi rap subterráneo no es tremenda, puto cata Fuerte como beguete, estrelló contigo y tus actos Hoy no hay treta ni treta, se trata de aplastar novato Tengo el talento novato, te aplasto y te vuelvo a decir punto Punto que es el punto más alto, más alto de todo el asunto Y es que te mata a ti que tú me haces estar ahí Pero no, 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 no calificaste aquí Así que lárgate pronto, te pateo el escrato Estúpido, portando atrás del puto, trasero roto Más de 230 letras te encuentras aquí Tanta tinta y talento, aportando este MC Y es que con T, 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 te tendré adentro Y es que con T, T, destruí tu sexo Y es que con T, T, hablas fuerte a lento Y es que con T, 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 mastico MC Y es que con T, T, te tendré adentro Y es que con T, T, destruí tu sexo Y es que con T, 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 hablas fuerte a lento Y es que con T, T, mastico MC ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.